El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó la decisión de reducir a 15 meses en lugar de los 24 la suspensión a la tenista rusa María Sharapova a causa de dar positivo de dopaje. El 26 de enero pasado, tras sufrir la eliminación en el Abierto de Australia, la jugadora permitió una muestra de orina para su examen contra sustancias estimulantes, el cual dio positivo por meldonium, un medicamento que ingería desde hace 10 años. Esta sustancia encontrada anteriormente en más de 100 exámenes de orina de deportistas rusos fue ingresada por la Agencia Mundial Antidopaje AMA a la lista de elementos prohibidos a partir del primer día del presente año. El hecho de mantener parcialmente el castigo se debe a que la deportista aceptó la falta no significativa, lo cual le da un cierto grado de culpa. Ahora la suspensión de 15 meses es del 26 de enero del presente año para concluir el 25 de abril de 2017. Notimex.